No, porque yo estoy seguro de que tú pones 50 sombras de grey en español y se oye... Lopita Anastasia. Ya para de morderte el labio inferior como una pendeja. O palabra de macho que te chingaré muy duro. No me diga eso, licenciado Riscoso. Ya claro que se lo digo. Y le voy a decir una cosa más, señoritín Castile. Estoy pensando muy seriamente en ponerla mirando al volcán Popocatépetl.